Cada inspector cuenta con una matrícula provincial para la cual ha realizado un curso y es el responsable directo del acta de contactación que realiza. Obviamente que la directiva que tiene de parte de sus superiores en primera instancia hace cesar la infracción y en lo posible labrar el acta con todos los datos correspondientes. Sucede una cuestión que es muy frecuente y ustedes que andan a diario en la calle lo pueden ver que muchas veces los inspectores alertan a los infractores sobre algún tipo de irregularidad y los mismos se dan a la fuga. No respetan la orden policial, esto más que todo ocurre en los menores. Hemos tenido episodios donde se han sido de los controles con algunos inconvenientes ya más graves de atropellos a los inspectores, inclusive hasta un policía de la provincia. Que esto a veces genera el hecho de que uno cree que ya está, de que zafó como se habla vulgarmente. Pero bueno, si el inspector logra detectar la matrícula, esa acta se labra y en algún momento llega al domicilio. Desde la Dirección de Tránsito y desde la Secretaría de Seguridad tienen directivas claras que el objetivo principal es hacer cesar la infracción y tratar de completar el formulario con todos los datos posibles. Pero tenemos el inconveniente que en muchas oportunidades los conductores se dan a la fuga para la cual en el acta deben dejar claro que no se acató la orden municipal, del policía municipal y que se dio a la fuga. Y la última, Juan Pablo. Hay una creencia popular, si bien ya lo desestimó el Director de Tránsito, pero hay una creencia popular de que la gente de tránsito, el inspector, tiene la exigencia de labrar cierta cantidad de actas por día. ¿Es así o no? No, no, para nada. Primero, aclararte algo que mucha gente me pregunta. El inspector municipal no cobra ningún tipo de porcentaje de acuerdo a las multas que realiza. Eso totalmente se estima. Ustedes lo pueden tranquilamente comprobar en la oficina de sueldos de la municipalidad y van a ver que aquí los sueldos son exactamente iguales para todo el mundo. Y en segundo lugar, con respecto a lo que vos decís, no es así. Obviamente que uno trata, en lo personal, yo llevo una estadística anual, mensual y anual, de las actas realizadas por cada inspector. Esto es un poco en base a evaluar la actitud del inspector en la calle, pero bajo ninguna circunstancia tienen la orden de labrar cierta cantidad de actas.